En un mundo donde la mayoría de los cómics se están desvaneciendo bajo una capa de polvo en algún lugar, en alguna estantería, las series y películas basadas en historietas se alzan como faros de luz, como verdaderas fuentes de rescate de héroes olvidados. Estas series y películas no son solo entretenimiento, son portales a épocas pasadas resucitando personajes que alguna vez vivieron en la página de los cómics, ahora desgastados y amarillentos, o en otros casos dando a conocer historietas nuevas. Hoy en Detectives de Letras investigaremos series y películas de streaming basadas en cómics. Disclaimer, para el momento en que hacemos este video, muchas de estas series están al aire y están disponibles. Con el tiempo seguramente serán bajadas de las plataformas donde se exhiben, pero en estos momentos se pueden conseguir. Bueno, pero a mí me parece muy interesante ese concepto, porque es de alguna manera presentarle al público las historias que uno no quiere que se acaben. O algunas historias que la gente no sabe que nacieron en una historieta. Estas series ofrecen una amplia gama de adaptaciones de cómics, desde historias de superhéroes hasta narrativas de fantasía o posapocalípticas, y muestran cómo los cómics pueden transformarse en verdaderas maravillas visuales en la pantalla. No son historias de adaptaciones exactas a su obra original, pero ofrecen la oportunidad de conocer los títulos que muchas veces no son conocidos entre los lectores más acérrimos de las historietas. Si te gustan los cómics, puedes disfrutar muchísimo de estos títulos. El orden en que las presentamos no significa que alguna sea mejor que otra. Número 1. De Umbrella Academy de 2019. Original de Netflix, basada en el guión de Gerard Way y Gabriel Bach de Umbrella Academy, es una serie que mezcla superhéroes, drama familiar y misterio. En un universo alternativo, 43 niños nacen simultáneamente de madres que no estaban embarazadas. Y Reginald Hargrave adopta a siete de ellos y forma la Umbrella Academy para entrenarlos con el fin de salvar el mundo. Los hermanos, separados durante años y con habilidades sobrenaturales variadas, se reúnen tras la muerte de su padre adoptivo. La serie explora temas como el abandono, el trauma y la búsqueda de identidad. Tiene un tono oscuro y a menudo humorístico. Cada episodio desentraña misterios del pasado y desafíos en el presente, mientras una amenaza apocalíptica se cierne sobre ellos y sobre todo el mundo. Detective, pero usted me había comentado que el cómic de Umbrella Academy no se parece a la serie. Tiene fuertes diferencias, pero creo que vale la pena explorar tanto la serie como los cómics. Número 2, Sweet Tooth, de 2021. Basada en los cómics de Jeff Lemire, se sitúa en el mundo post-apocalíptico en donde un virus devastador ha diezmado a la humanidad, coincidiendo con una pandemia donde surgen niños híbridos, parte humanos y parte animales, lo que genera mucho miedo y superstición entre los sobrevivientes. La serie sigue a Goose, un niño mitad humano, mitad ciervo, cuya vida en el bosque cambia cuando conoce a Jeopard, un vagabundo con un pasado misterioso. Juntos, emprenden un viaje en búsqueda de respuestas sobre el origen de Goose, enfrentándose a peligros y descubriendo un mundo fracturado. La serie es una mezcla de aventura, misterio y drama, con un fuerte mensaje sobre la humanidad, la aceptación y la familia. La inocencia y la determinación de Goose contrastan con la dureza de un mundo caótico, creando una historia emotiva y visualmente impresionante. Número 3. The End of the F***ing World de 2017 Basada en la novela gráfica de Charles Forsman del mismo título, es una serie británica que sigue la historia de James, un adolescente de 17 años que cree ser un psicópata. Idealiza una compañera de clases rebelde y audaz. Ambos se embarcan en un viaje por carretera, escapando de sus vidas disfuncionales y familiares. A medida que avanza esta aventura, James y Alisa exploran su complicada relación, enfrentándose a una serie de eventos oscuros y absurdos. La serie destaca por su humor negro, diálogos agudos y una perspectiva única sobre el amor y la madurez. The End of the F***ing World es una mezcla de drama, comedia y la llegada de la madurez, explorando temáticas de identidad, adolescencia y la búsqueda de un lugar en el mundo. Tiene actuaciones excepcionales, tiene una historia cautivadora y tiene una visión distorsionada pero profundamente humana de la juventud y de sus desafíos. Número 4. Gotham de 2014. Es una serie que explora la ciudad natal de Batman antes de su aparición. Está centrada en el detective James Gordon, recién llegado al departamento de policía de Ciudad Gótica. La serie se adentra en los orígenes de famosos villanos como el pingüino, el acertijo, catúbela y el joker. Tiene una atmósfera sombría y estilizada. Gotham mezcla elementos de crimen, drama y fantasía. La serie presenta una ciudad corrupta y en declive, donde Gordon intenta mantener su integridad mientras enfrenta desafíos éticos y morales. A medida que avanza, personajes icónicos de DC emergen, ofreciendo una perspectiva única de su desarrollo y transformación. Gotham es un intrigante viaje al corazón oscuro de la ciudad que eventualmente dará nacimiento al caballero oscuro. Esta serie presenta el que, a mi parecer, es el mejor Bruce Wayne llevado a la pantalla. La interpretación de David Albert Masuz. Número 5. I'm Not Okay With This de 2020. Protagonizada por Sofía Lillis, I'm Not Okay With This es una serie que combina elementos de comedia negra y de drama adolescente para crear una historia de maduración única y cautivadora. La trama gira en torno a Sidney, un adolescente que enfrenta los desafíos típicos de su edad, como las complicaciones en la escuela, la muerte de su padre y la exploración de su sexualidad. Todo mientras descubre que posee habilidades telequinéticas. Esta serie se aleja de las convencionales historias de superhéroes, presentando los poderes de Sidney más como un reflejo metafórico de su propio conflicto interno y angustia emocional que como superpoderes tradicionales. A lo largo de la serie, Sidney lidia más con sus propias luchas internas y con los desafíos de la vida cotidiana que con enemigos externos. Excepto tal vez los típicos antagonistas adolescentes, como los deportistas arborantes. Está basada en el cómic del mismo nombre de Charles Forsman y es una representación sincera y profundamente humana de la adolescencia. Destaca por su naturaleza narrativa, como por sus personajes complejos y extrañamente relacionables. Número 6. Lucifer de 2016 Inspirada en el personaje de los cómics de Neil Gaiman, Sam Kidd y Mike Dringenberg, Lucifer sigue a Lucifer Morning Star, el diablo, el ñarraú peludo, quien aburrido y descontento en el infierno, renuncia a su trono y se muda a Los Ángeles. Allí abre un club nocturno y se convierte en consultor civil del departamento de policía de Los Ángeles. La serie mezcla elementos de crimen, drama y comedia. Explora temas de redención, libre albedrío y moralidad. Lucifer está interpretado carismáticamente por el actor Tom Ellis y es un personaje complejo que lucha con su identidad y su destino. La serie se separa bastante de la historieta y, por supuesto, el atractivo físico del actor. Hace que tenga un club de fans bastante amplio entre las damas. No, pero el tipo, o sea, hay que decirlo todo, está bueno. Pero además de eso, el tipo canta, tiene un vozarrón, baila, o sea, es un actor muy completo. Número 7. Warrior None de 2020 Inspirada en el manga Warrior None Areala de Ben Dong, mezcla acción, fantasía y drama en un contexto religioso y sobrenatural. La serie sigue a Ava, una joven que despierta en una morgue con un artefacto divino incrustado en la espalda y con poderes extraordinarios. Ava se encuentra en el centro de una batalla milenaria entre el bien y el mal, enfrentando demonios y fuerzas oscuras. A medida que descubre más sobre la orden de la espada cuneiforme y su nuevo rol como monja guerrera, Ava lucha con su fe, su pasado y el peso de su nuevo destino. La serie es una mezcla de empoderamiento, redención y la búsqueda de la felicidad, ambientada en un mundo en donde la frontera entre el cielo y el infierno es peligrosamente delgada. Número 8. Rising Dion de 2019 Inspirada en el cómic de Dennis Liu, la serie es una emotiva mezcla de drama familiar y ciencia ficción. Narra la historia de Nicole, una madre viuda, cuyo hijo Dion comienza a manifestar poderes sobrenaturales. A medida que estos poderes se hacen más evidentes y más difíciles de controlar, Nicole enfrenta el desafío de criar a un niño excepcional, mientras desentraña los misterios que rodean la muerte de su esposo. La serie aborda temas como la pérdida, la responsabilidad y los peligros de un mundo que no está preparado para lo extraordinario. Tiene un enfoque en las relaciones familiares y la lucha por la normalidad en circunstancias anormales. Rising Dion ofrece una perspectiva única y conmovedora dentro del género de superhéroes, destacando la fuerza de una madre en un mundo lleno de incertidumbre. Es una visión a cómo debió ser la infancia de Superman mientras desarrolla superpoderes. Tampoco la conozco. Ay no, detective, usted me está hablando de una serie que yo no tengo ni idea. Bueno, mayor razón para dedicar una tarde de domingo a revisarlas. Vale la pena. Número 9, October Faction de 2020. Basada en los cómics de Steve Niles y Damien Worm, October Faction es una serie que entremezcla terror, misterio y drama familiar. La historia sigue de cerca a la familia Allen, cazadores de monstruos que trabajan para una organización secreta. Al regresar a su ciudad natal, descubren que los verdaderos monstruos pueden estar más cerca de lo que ellos piensan, de manera literal y de manera figurativa. La serie aborda temas como los secretos familiares, la identidad y la lucha entre el bien y el mal, con un tono que oscila entre lo sobrenatural y lo cotidiano. October Faction explora la dinámica familiar en un contexto de cazas de monstruos, revelando que, a veces, los mayores horrores son los secretos que guardamos adentro de nosotros. Número 10, Jupiter's Legacy de 2011. Es la adaptación del cómic de Mark Millar y Frank Whiteley y aborda el legado y las expectativas en el mundo de los superhéroes. La serie se centra en una primera generación de superhéroes que han dedicado sus vidas a proteger a la humanidad y en sus hijos que luchan para estar a la altura de sus legendarios padres. Mientras los héroes veteranos intentan mantener sus ideales en un mundo cambiante, sus descendientes enfrentan sus propios desafíos y sus expectativas. La serie explora temas como el poder, la responsabilidad, la lealtad familiar y las complicadas relaciones entre padres e hijos en un contexto de luchas sobrehumanas y dilemas morales. Número 11, Arrow de 2012. Esta serie reimagina la historia de Oliver Queen basada en el personaje de DC Comics creado por Mort Weisinger y George Park. ¿Ese es otro atormentado? Sí, porque originalmente era un pastiche, una copia de Batman y Yada, el atormente, venía en el paquete original. Tras naufragar y sobrevivir cinco años en una isla hostil, Oliver regresa a Star City con habilidades excepcionales y con una misión, limpiar su ciudad del crimen y de la corrupción. La serie combina acción, drama y misterio, mostrando la transformación de Oliver de un playboy despreocupado a un vigilante determinado conocido como Arrow. A lo largo de la serie se exploran las complejidades de la justicia, la redención y la lucha contra los demonios internos y externos. Arrow no solo cuenta la historia de un superhéroe, sino también de un hombre que busca enmendar los errores de su familia y forjar su propio camino. Número 12, The Walking Dead de 2010. La adaptación del cómic de Robert Kirkman, Tony Moore, Charlie Adler, The Walking Dead es una historia de supervivencia en un mundo post-apocalíptico asolado por los zombies, un tema bastante de moda en los últimos años. La serie se centra en un grupo de sobrevivientes liderado por Rick Grimes, un oficial de policía que lucha por mantenerse con vida, mientras enfrenta no solo a no muertos, sino también a las amenazas humanas. The Walking Dead explora la naturaleza del hombre bajo circunstancias extremas, los dilemas morales y la lucha por la esperanza de la humanidad en un mundo que se está desmoronando. La serie es reconocida por sus intensos personajes, su narrativa emocional y los impactantes giros de trama que trae. Me vi el comienzo y me vi unos primeros capítulos, pero después, como siempre, la alargan demasiado. Yo no entiendo cuál es la necesidad, aunque ahora la tendencia que he visto en Netflix es sacar unas miniseries de ocho capítulos, pero cada capítulo tiene una hora y las producciones son impresionantes. Sí, cada vez tenemos menos retentiva y menos tendencia a quedarnos en historias muy largas. Número 13. Locke and Key de 2020. Basada en los cómics de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, Locke and Key sigue a la familia Locke, después de que el patriarca es asesinado bajo circunstancias misteriosas. La familia se muda a su hogar ancestral, Key House, donde descubren llaves mágicas que otorgan poderes y abren puertas a mundos paralelos. La serie es una combinación de misterio, fantasía y horror y explora temas como el dolor, los secretos y la lucha entre el bien y el mal. A medida que los hermanos Locke desentrañan los misterios de Key House, también enfrentan sus propios demonios internos y sus amenazas externas. Esta serie tiene una construcción visual realmente hermosa y merece una oportunidad. ¿Detective, pero no hay superhéroes de Marvel o alguna cosa así? Bastante. El número 14 es un ejemplo de esto, Dark Devil de 2015. Basada en el personaje de Marvel Comics creado por Stan Lee y Bill Everett, seguramente más trabajo de Bill Everett que de Stan Lee. Dark Devil se centra en Matt Murdock, un abogado ciego de día y vigilante enmascarado en Hell's Kitchen, Nueva York, de noche. A pesar de su ceguera, Murdock posee sentidos extremadamente agudizados y habilidades en artes marciales. La serie aborda temas de justicia, corrupción y redención, mostrando la lucha de Murdock contra el crimen organizado y su propio dilema moral como vigilante. Dark Devil es conocida por su tono oscuro y realista, sus tramas complejas y sus intensas secuencias de acción, estableciendo un estándar bastante alto para las series de superhéroes en la televisión. Este es un gran ejemplo de cómo deberían ser las series de superhéroes. A mí me gusta porque le dan durísimo. No por eso, sino porque por un lado uno se enternese con él, en el sentido de que es una persona que es ciega y hace muy bien el papel. Y por otro lado, cuando se viste de vigilante, es un tipo tenaz y le dan durísimo. Sí, tiene un tono muy realista en cuanto a las heridas que un superhéroe sin invulnerabilidad podría sufrir. Y eso me gusta. Creo que héroes de otras casas deberían emular esto. Número 15. Jessica Jones de 2015. Inspirada en el personaje de Marvel Comics creado por Brian Michael Bendis y Michael Gaidós, Jessica Jones es una serie de drama y suspenso. La historia sigue a la protagonista del mismo nombre, una ex superhéroe convertida en detective privado en Nueva York que lidia con un pasado traumático. La serie explora temas como el abuso, el trauma y la búsqueda de justicia, destacando la fortaleza y complejidad de su protagonista. Jessica Jones es reconocida por su enfoque maduro y crudo, sus personajes bien desarrollados y la actuación destacada de Christen Ritter como Jessica. Pero a mí me parece que ella es innecesariamente ruda, que dejan de alguna manera la parte humana fuera de todo porque ella es cruda y hasta violenta. Es una manera de expresar el sufrimiento que lleva por dentro. Número 16. Luke Cage de 2016. Basado en el cómic de Marvel creado por Archie Goodwin, George Zucca, Roy Thomas y John Romita Senior, Luke Cage es una serie que combina acción, drama y crítica social. La historia sigue a Luke Cage, un hombre con piel indestructible y superfuerza, que lucha contra el crimen en Harlem. La serie aborda temas de racismo, justicia y responsabilidad comunitaria. Cage, interpretado por Mike Colter, se convierte en un héroe para su comunidad, enfrentando criminales y políticos corruptos. Luke Cage destaca por su banda sonora, influenciada por el hip hop, su estética visual única y su relevancia cultural. A mi parecer, es un gran ejemplo de un héroe con grandes poderes que no intenta salvar el mundo, que solo se preocupa por salvar su barrio. Número 17. Iron Fist de 2017. Basado en el personaje de Marvel Comics creado por Roy Thomas y Gil Kane, Iron Fist sigue a Danny Rand, quien regresa a Nueva York, después de haber estado desaparecido durante años. Aprendiendo habilidades excepcionales de artes marciales y el puño místico de la ciudad de Kun Lan, Rand lucha contra el crimen y la corrupción en su ciudad. La serie explora temas de identidad, legado y búsqueda espiritual, a menudo centrada en la dualidad de la vida de Rand como millonario y superhéroe. Aunque recibió críticas mixtas, Iron Fist es parte integral del universo de series de Marvel en Netflix y posteriormente en otras plataformas y contribuye al desarrollo de The Defenders. Danny Rand es uno más de esos millonarios justicieros con habilidades en artes marciales. Creo que ya deberían darle un descanso a ese arquetipo. Número 18. The Punisher de 2017. Basado en el personaje de Marvel Comics creado por Gary Conway, John Romita Sr. y Ross Andrew. The Punisher es una serie que explora temas como la justicia, la venganza y la moralidad. La serie sigue a Frank Castle, un ex marín que se convierte en vigilante, conocido como The Punisher, y que busca venganza por el asesinato de su familia. La serie es conocida por su tono oscuro, violencia cruda y la representación compleja de Castle por John Berntal. The Punisher profundiza en las consecuencias psicológicas del trauma y la guerra, mientras Castle enfrenta tanto a criminales como a sus propios demonios internos. Me parece de las mejores series de los personajes de Marvel y de las mejores interpretaciones de The Punisher. Oye, ¿tú sabes dónde quedaron los plásticos de Torpedo? ¿Podremos reusar en este Punisher? Porque este tipo, eso sí es súper violento, más violento que Jessica Jones y todos esos juntos. No, yo no los voy a reutilizar porque me niego a lavarlos. Ay, bueno, entonces tienes que comprar otra vez los rollos gigantes para poder tapizar el cuarto, porque ¿cómo hacemos? ¿No queda más fácil quemar el área? ¿Quemarla? Claro. ¿Eso intentaste hacerlo otra vez y no nos funcionó? Bueno, yo compro los plásticos. ¿Y los pones? Porque yo no los voy a poner. Ah, no, pero todo yo. Bueno, pon a Sherlock. Te toca. Número 18. The Defenders de 2017. Es una miniserie que reúne a Dark Devil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist. Personajes de Marvel adaptados en sus propias series. Es creada por Douglas Petrie y Marco Ramírez. La serie muestra a estos cuatro superhéroes uniendo fuerzas para enfrentar una amenaza común en Nueva York. La serie combina elementos de cada una de sus series individuales, manteniendo sus tonos y estilos característicos, mientras desarrolla una narrativa conjunta. The Defenders es una mezcla dinámica de acción, drama y colaboración de personajes, destacando sus diferencias y cómo pueden superarlas para trabajar juntos. Número 19. Death Note de 2017. Esta adaptación del manga japonés creado por Tsugumi Ohba y Takeshi Obata reinventa la exitosa historia del manga en un contexto norteamericano no tan exitoso. Death Note sigue a Light Turner, un estudiante que descubre un cuaderno místico que le permite matar a cualquier persona escribiendo su nombre en él. La serie explora temas de justicia, moralidad y las consecuencias de un poder absoluto. Light se convierte de esta manera en un vigilante, buscando limpiar al mundo del mal, mientras el enigmático detective L busca detener sus acciones. Death Note es un thriller psicológico que indaga en la naturaleza humana el bien y el mal y las complejas decisiones morales bajo la influencia de un poder inmenso. Es que si adquieres el poder de matar a cualquier persona y lo utilizas para eliminar el mal, ¿no eres tú mismo el mal? Claro. Es que yo siempre he dicho y lo he dicho varias veces en este canal. Siempre hay una línea entre, ay, yo voy a defender el mundo, pero mato a todos para defenderlo. O yo soy impune y la policía hasta me ayuda. Entonces, ¿dónde está la línea de que somos buenos o malos? ¿Quién vigila a los vigilantes? Ay, esa es una que quiero hacer. Vimos la película y se ve súper buena. Número 20 de Old Guard de 2020 Basada en el cómic de Gret Ruka y Leandro Fernández, La vieja guardia es una película que cuenta la historia de un grupo de mercenarios inmortales liderados por Andy Charlisteron. Durante siglos han trabajado las sombras protegiendo a la humanidad. La película combina acción y drama, explorando temas como la inmortalidad, la pérdida y la mortalidad. Mientras el equipo enfrenta la amenaza de ser expuesto al mundo moderno y lucha contra aquellos que desean explotar su inmortalidad. La película profundiza en las vidas personales y el legado de personajes únicos cuya existencia se ha extendido más allá de lo natural. Número 21, Baki de 2018 Basado en el manga japonés de Keisuke Itagaki. Baki es una serie de anime que se centra en el joven luchador Baki Hama. Mientras entrena con el objetivo de superar a su padre, Yujiro Hama, conocido como el ser más fuerte del mundo. La serie es conocida por sus intensas secuencias de combate y su detallada representación de las artes marciales. A lo largo de la serie, Baki enfrenta a varios oponentes en el camino hacia la cima, explorando temas de fuerza, disciplina y espíritu del combate. Baki es una historia de crecimiento personal y desafío extremo que nos atrae a los aficionados a las artes marciales y al anime. Número 22, Polar de 2019 Basada en el webcomic Polar Came from the Cold de Víctor Santos, esta película sigue a Duncan Vizla alias el Kaiser Negro, un asesino retirado que se ve obligado a volver a la acción cuando su antiguo empleador lo marca como objetivo. Polar es una película de acción estilizada con elementos noir, conocida por su violencia gráfica y su estética visual llamativa. La película explora temas de traición, venganza y la lucha por la supervivencia en un mundo brutal y sin reglas. Los amantes de los cómics no siempre estamos de acuerdo con algunas de estas adaptaciones, pero esperamos que sirvan de puente para espectadores que no conocen mucho sobre las historietas y que los lleven a las obras originales. Estas series y películas están disponibles en plataformas de streaming, pero si quieres darle una mirada a los cómics originales, te dejamos una pequeña selección de ellos en la descripción de este video. Soy J y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video, investigando otro tema. Sherlock, tú encárgate del popcorn y yo voy poniendo una nueva serie inspirada en cómics. Pero bueno, ¿cuál eligen? ¿Cuál de todas las que no hemos visto vamos a ver? Vale. Pero a mí tráiganme chocolatín. De acuerdo, te toca. Pero pagas tú. Gracias. Gracias por ver el video.